y bueno mi tema hoy se llama la iglesia de Betesda y ahora diga conmigo esa no hay que ser no tiene que ser como la iglesia de Betesda y cual es esa ahorita le voy a explicar uno de los problemas más grandes de las iglesias en hoy en día y de los cristianos es que tienen una feliciada es decir que no les sirve está atrofiada porque muchas personas aunque asisten los domingos a la iglesia toman cursos o van a su grupo de casa de paz nunca han experimentado un rompimiento nunca han visto un milagro nunca han visto un cambio genuino porque porque tenemos la mala costumbre de esperar que Dios haga todo y Dios va a hacer una parte pero la otra parte la hace usted la fe sin acción no sirve es muerta toda fe viva tiene que tener una acción diré que tal si no tienes obras no podemos saber si tienes fe y no hay milagro fácil todo milagro requiere un cierto grado de sacrificio o de esfuerzo verdad no es lo mismo decir señor dame un trabajo y mientras viene el gerente de la empresa a buscarme aquí a la casa me voy a sentar en el sillón con mi ventilador a ver netflix y si va a venir que venga de 2 a 4 porque no me levanto muy temprano ahorita que no estoy trabajando señor y usted piensa que de repente está el empresario que se levantó a las 4 o 5 de la mañana trabajando para mantener la empresa y de repente cuando entra a la oficina usted piensa que va a decir ay ay siento que alguien está buscando trabajo dejen todo paren todo voy a buscarlo y se va a ir hasta su colonia de casa en casa tocando puerta en puerta diciendo usted ocupa trabajo no entonces no es usted usted ocupa trabajo no es que alguien necesita trabajo si usted tiene fe que Dios le va a dar trabajo levántese temprano bañese peínese arréglese llene su currículum póngase guapo y usted diga voy por ese negocio que Dios me prometió voy por esa plaza que Dios me prometió Dios me lo dijo pero voy a accionar la fe para que yo pueda ver con mis ojos lo que el Señor ya me dijo por eso cuando oramos por enfermos siempre le decimos si usted está enfermo a la cuenta de 3 salga de su lugar y venga aquí enfrente y no falta el que dice a ver y si Dios me va a sanar allá adelante porque no me sana acá atrás fácil porque lo que Dios quiere ver es su fe claro que lo puede sanar allá atrás pero entonces que parte usted está creyendo en el momento que usted se para de su silla y usted dice yo voy a ir allá enfrente porque allá enfrente está el milagro y usted se para de la silla cuando da el primer paso el segundo paso el tercer paso la enfermedad se va quedando tirada y usted va recibiendo su milagro lo que Dios está esperando de la iglesia es una iglesia que le crea a Dios por cosas grandes es un grupo de personas que le crea a Dios por milagro pero que esté dispuesto a hacer un sacrificio hay gente que no quiere mover ni un dedo y quiere que Dios le arregle la vida así dile que tal dale un codazo y dile ahí te está hablando el pastor queremos una vida de milagros sin compromisos obtener todo lo que Dios quiere darnos sin nada que dar a cambio y este tipo de situaciones producen en muchos de nosotros atrofiar la fe porque todo lo que no se usa se descompone si usted agarra un carro y usted dice no voy a usar mi carro no quiero que se me estropee y lo para en un garage y lo guarda y no lo arranca no le enciende ese motor se le va a pegar y ya los cinco días usted lo quiere arrancar está más pegado que los nuevos creyentes a la silla yo he visto milagros cuando la gente se para de una silla de ruedas y no falta el chismoso que está viendo y la persona dice tenía 15 años que no podía caminar y me paré de la silla y empieza a dar sus primeros pasitos y dice ah pero no corrió y yo le digo a ver quédate un mes sentado no me va las piernas y luego te para y sal corriendo no le van a responder las piernas necesita movimiento la fe tiene que tener movimiento la fe tiene que tener acción y le voy a contar una historia dice que una vez había un hombre sabio que tenía un discípulo joven y este joven le dijo yo quiero que tú me enseñes de tu sabiduría para ayudar a otros porque este hombre sabio dice que iba de pueblo en pueblo de lugar en lugar buscando a quien ayudar y este joven lo vio lo admiró y dijo yo quiero ser como él enséñeme y le dijo claro que sí vente conmigo y empezaron a caminar y llegaron a una ciudad lejana a un pueblito y en ese pueblito encontraron una casa bien sencillita de cartón que casi se estaba cayendo y afuera de la casa había una vaca flaca 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 que apenas y daba leche y el hombre sabio se quedó viendo y le dijo al joven esta es la familia que vamos a ayudar y el joven vio la situación y se emocionó y dijo que bueno porque se ve que tienen necesidad que hacemos le vamos a comprar despensa vamos a ayudarle a arar la tierra vamos a sembrar que vamos a hacer le dijo tú tranquilo no te metas solo observa yo voy a hacer todo y tú nada más mira y aprende no te metas dijo está bien y agarró el hombre observó la situación vio al padre de familia con su esposa y sus dos hijos y la condición en la que estaban y dice que unos pocos metros atrás de la casa había un barranco si sabe que es un barranco en Guatemala un barranco es así como una caída libre así un hoyo grande profundo si se entiende o un abismo pues como usted quiera un barranco y entonces dice que el hombre sabio agarra desamarra la vaca flaca y se la empieza a llevar y la logra parar a la orilla del barranco y en cuanto el joven se descuida le dice mira ahí va saliendo la señora y en lo que el muchacho voltea a ver agarra y empuja la vaca y se va la vaca al barranco y ahí quedó la vaca la pude empujar porque estaba flaca flaca si no ni entre dos y cuando el joven voltea a ver y ve la vaca que va rodando hasta allá se enoja ¿qué estás haciendo? le dijo ayudando a esta familia ¿cómo vas a decir que la estás ayudando si le mataste la vaca el único recurso la única fuente de ingreso que tienes eres un hombre malvado me engañaste yo pensé que tenías un buen corazón y que querías ayudar pero ya me di cuenta que no lo que quieres es perjudicar ¿cómo puede ser posible que tengas ese corazón? y aquel hombre sabio se le quedó viendo al joven y le dijo no entiendes nada pero bueno vámonos ¿a dónde? seguimos nuestro camino pero y ahora tenemos que hacer algo por esta familia yo me voy a quedar a trabajar aquí para ayudarles a comer y él le dijo pues si te quieres quedar quédate pero yo voy a seguir mi camino porque aquí mi trabajo está hecho y empezó a caminar y dice que aquel joven estaba confundido molesto lleno de dudas pero al final era su era su maestro y no tenía nadie más y a regañadientes ahí iba atrás de él pasó un día dos días y el hombre le decía ¿cómo te sientes? y él decía no me hables bueno está bien no has entendido pasaban tres, cuatro días más y le decía ¿cómo te sientes? ¿qué te importa? le dijo querías aprender ¿no? sí bueno entonces espera pasó un mes dos meses tres meses tres meses hasta que se cumplió un año ya el muchacho vino a un retiro de sanidad interior lo perdonó y le dijo vamos a seguir nuestro camino y al año exacto aquel hombre sabio le dice hijo vamos a volver a aquel lugar donde maté la vaca vaya hombre hasta que te remordió la conciencia ahora sí vamos a ir a ayudar le dijo usted cállese y observe vamos y dice que regresaron a aquel lugar después de un año y en aquel terreno donde había una casita de cartón que se estaba cayendo con una puerta fea donde ya no estaba ni la vaca había una casa de tres pisos con varias recámaras todo bardeado dos coches ahí estacionados y el muchacho vio el terreno y dijo ya viste ingrato hasta tuvieron que vender el terreno ya vendieron hasta el terreno y se tuvieron que ir ya viste porque mataste la vaca y el hombre le dijo te acuerdas del rostro del hombre que salió le dijo claro como se me va a olvidar lo traigo cargando desde ese día le dijo ve a tocar el timbre porque ya tenían timbre bueno el interfón y va aquel joven y toca el timbre y para su sorpresa sale aquel hombre bien vestido con un traje blanco con rayos azules le nada que no puede tener otro igual o que ahora resulta y le abre la puerta y el joven lo ve y le dice usted es un señor que que tenía una vaca ah si pero esa vaca tan torpe hace como un año y se fue al barranco y el dijo dentro de si dijo si yo creo que si bien torpe y el joven estaba confundido no entendía que pasaba y le dijo mire disculpe no me conoce yo no lo conozco pero tengo una gran duda hace un año pasamos por aquí mi maestro ese que ingrato que está allá y yo y vimos su casa su terreno y su vaca y la mera verdad su vaca no se fue al barranco ese hombre la tiró y sale aquel hombre de la casa emocionado y le dice quien dice ese que está allá y sale el hombre corriendo y lo abraza gracias y lo empieza a besar gracias y el joven estaba más confundido que cuando mataron la vaca y le dijo porque lo abraza porque lo besa si él le mató la vaca y le dijo mira hijo hace un año yo estaba acostumbrado a comer solo la leche que me daba esa vaca de la poca leche que le sacábamos hacíamos mantequilla y vendíamos un poco y con eso sobrevivíamos y de vez en cuando llevaba yo la vaca para estar por aquí y por allá pero ese día que me levanté y salí y vi que la vaca estaba en el barranco no supe que hacer me fui de rodillas le pedí a Dios y no me quedó otra más que buscar otra fuente de ingresos en un sueño Dios me dio un proyecto para hacer un negocio y desde ese día he prosperado y prosperado así que si la vaca no se muere yo siguiera pobre y tomando de esa leche hoy Dios lo trajo para matarle la vaca hay algunos cristianos aquí que usted tiene su vaca sagrada en la casa y por eso tiene la feliciada pero le quiero decir que viene un día donde Dios le va a matar esa vaca y usted va a tener que aprender a depender de Dios usted va a tener que aprender a depender del dueño de todas las cosas del dueño del oro del dueño de la plata porque la fe que Dios le dio no se la dio para tenerla sin uso como se llama su vaca 60 y más 40 y más salario mínimo la camiseta de la empresa dale un codazo y dile como se llama tu vaca porque huele como a carne asada présteme la vaca que se la voy a aventar al barranco porque Dios quiere quitarle los límites Dios quiere quitarle todo lo que no le deja servirlo hay gente que nació para servir a Dios pero el trabajo no te deja las circunstancias no te dejan Dios quiere sacarte de ese estatus para decirte yo voy a ser tu socio en el negocio yo voy a ser tu proveedor yo voy a ser tu sustento yo voy a ser tu jefe yo voy a ser quien te bendiga yo voy a ser yo voy a ser yo voy a ser yo voy a ser